Bien, entonces seguimos, vamos a compartir la pantalla, ahí vemos el COVID, el programa de COVID, si no, se ve o no se ve, por favor, si alguien me dice, hola, hola, si se ve, si se ve o no, si se ve o no, si, si traten de alguno dejarme siempre un micrófono abierto, no sé, algún delegado, algo por el estilo, porque entonces es difícil así si no responden. Bien, entonces, ahí ya avance un poquito, calcula promedio de notas, le vamos a comprar un par de iguales, ahí está. Después dijimos, eran 25 notas, pero bueno, vamos a dejar 4 notas, ¿está? Acá tendría que ser 25. En este caso. Input ingrese notas. O ingrese notas, mejor dicho. Bien. Y yo acá tendría que nuevamente acumular las notas. ¿O no? Porque si yo quiero calcular un promedio, voy a tener que acumular las notas. Sí. Y yo lo dividí ahí por 5. Porque yo en realidad sé 5 notas. Acá no. Ah, ¿y no? Porque acá solamente, y esto es importante lo que planteaste, cierra, ¿no? Sí, sí. El tema, ¿cuál es? Acá lo que estoy haciendo primero es acumular notas, cíclicamente. Pregunto, ¿cuántas veces vas a tener que calcular el promedio? ¿Una? ¿Una vez? Claro. Entonces, este es el kit de la cuestión. Pregunto, ¿cuántas veces, digamos, el ingreso de notas, lo vas a hacer una sola vez o muchas veces? ¿Y tengo que ingresar las 25 notas? Muy bien. ¿Muchas notas o una nota? Muchas. Muchas notas. Entonces, ese muchas notas va a estar dentro de dónde? En el... Dentro de la estructura cíclica, porque la estructura cíclica me permite repetir determinadas acciones. ¿Entendés? ¿Entendés? El acumular las notas. El ir acumulando las notas. ¿Lo voy a hacer una vez o muchas veces? ¿Una vez? ¿Una sola vez voy a acumular notas? ¿O voy a estar acumulando cada vez que me ingresan una nota? Cada vez que ingresamos una nota se va a ir acumulando. Cada vez que ingresamos una nota. Entonces va a ser muchas veces. El acumulador lo voy a usar muchas veces. Por lo tanto, lo que implica el uso, muchas veces, estaría dentro de la estructura cíclica. Y aquello que lo voy a necesitar realizar una sola vez, va a quedar fuera de la estructura cíclica. Por ejemplo, mirá acá, en la parte de arriba, donde yo digo print, calcula el promedio de notas. ¿Esto está dentro de la estructura cíclica o fuera de la estructura cíclica? ¿Esto que está acá? Fuera. Bien, ¿y por qué? Fuera. Porque lo voy a hacer cuántas veces. Porque es una sola acción. Porque es una sola vez lo voy a hacer. En cambio, el input ingresa nota, y el acumulador, es decir, que me acumula la nota, ¿dónde está? Dentro de la estructura cíclica. Dentro de la estructura cíclica. Por lo tanto, eso lo va a hacer varias veces. Ahora, el cálculo final del promedio, ¿cuántas veces lo va a hacer? Una vez. Una sola vez. Por lo tanto, el cálculo del promedio, ¿dónde va a tener que estar? Fuera de la estructura cíclica. Fuera de la estructura cíclica. Entonces, print, vamos a hacer así. El promedio de notas es... Y voy a hacer... Hace... Dividido... Cuatro voy a hacer acá. Pero, ¿cuánto tendría que haber hecho ahí? Veinticinco. Veinticinco. Oye, lo que tiene que coincidir es el numerito que está acá, ¿ven? ¿Estamos de acuerdo? Este me va a calcular el promedio de cuatro notas. Lo grabo. File, save us. Guardar como. Promedio de notas. Bien, lo ejecutamos. Dígame si se ve la pantalla negra. Todavía no apareció. ¿Apareció la pantallita negra o no? Sí. Sí, profesor. Perfecto. Se ve el programa atrás, entonces. Bueno. Entonces. Ingresa nota. Ocho. Vamos a ingresar otra nota. Nueve. Diez. Diez. Dice que el promedio de notas es nueve veinticinco. Rosa, qué buenos alumnos que tiene. Sí. La verdad que sí. Perfecto, entonces. Nueve veinticinco. ¿Listo? Vamos. Y va a probar con otra nota. A ver, vamos a probar otra. Yo la tengo en la aplicación. Acá la voy a ver. A ver dónde está. Descarga. Uy. Descargas. Voy a buscar la aplicación. ¿Dónde está la aplicación? Promedio de notas. Esta era la aplicación, ¿no? Acá. De paso, recuerden cómo era el tema de la ejecución de una aplicación. Recuerden que la aplicación no hace falta que tengan el QVC instalado, pero bueno. Si estuvieron programando, lo van a tener instalado. Bien. Vamos a probar otras notas. ¿Se está viendo la pantalla en el lado? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces avanzamos. Lo vamos a hacer más fácil. Ocho. 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 El promedio es ocho. Perfecto. ¿Alguna duda? Calcula promedio de notas. Listo. Anoten. Realizar un programa que permita mostrar los números múltiplos de 7 entre 114 y 315. Bueno, termino. Vamos a ver si lo puedo terminar rápido. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Muestra, anoten. Perdón. Muestra, dije, múltiples, ¿no? Sí, múltiples de 7. De 7 entre 114 y 315. Bien. Sí, vayan preguntando. El de los 5, cuando intenté hacer el programa que había dado antes, el problema, me tira error. Yo pongo for, ¿no? Espacio y, espacio igual y espacio 1. No hace falta. Puedes poner todo pegado. No te va a tirar ningún error. Porque lo único, porque me, o sea, lo intenté y me, se me pone todo en rojo. Lea abajo, ¿qué te dice? Decime. Mientras estoy escribiendo. Y ahora voy explicando. Hasta ahí, ¿alguna duda de lo que estoy haciendo? Le hago una consulta, profesor, sobre lo que está haciendo. Sí. Si yo solamente pongo múltiplos de 7, ¿no es suficiente con el límite inferior y superior? ¿Hace falta poner entre qué número se está al principio? Sí, tengo que poner, porque yo, lo que voy a hacer ahora acá es ir generando los números naturales, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. Y lo que voy a hacer, ¿qué es? Justamente, ante tu pregunta yo lo respondo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente los números los voy a mostrar si son múltiplos de 7. ¿Entendés? Escuchen lo que dije. ¿Qué dije? Por eso a veces hay que escuchar lo que uno dice. Voy a mostrar solamente si es múltiplo de 7. De 7. Si es un múltiplo de 7, ¿qué tendría que usar? Condicional. Un condicional. Muy bien. If, sí, y, y es la variable que va a ir variando de 114 a 315. Uno en uno. Porque dice siguiente de y. Siguiente de y, ¿qué sería? Al principio de y vale 14. Cuando hace este ciclo, cuando digo siguiente de y, y va a valer 115. Siguiente de y, 116, 117, 118. Es decir que y va a ir avanzando de uno en uno ¿hasta dónde? Hasta 315. Entonces, yo lo que tengo que buscar ahora es que si ese y es múltiplo de 7. Y si es múltiplo de 7, ¿qué hago? Lo muestro al valor S de y. Si no, no lo muestro. Entonces, ¿ven qué? Si no, no lo muestro. Si pasa esto, ¿ven qué? Está obligando a usar una estructura condicional. Entonces digo, y mod 7 es igual a 0. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué significa eso? Si yo ahí lo divido por 7 y el resto me da 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces es múltiplo de 7. Entonces es múltiplo de 7. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, print y. Y acá voy a poner punto y coma. ¿Para qué es el punto y coma? Para que imprima, deje un espacio y siga imprimiendo en el mismo rellón, no que imprima abajo. Perdón, lo voy a poner sin el punto y coma y después lo probamos con el punto y coma. Y acá, en div. Bien. Archivo guardar como. Multiplos de 7. Pongo mult7, ya pongo. y lo ejecuto. Bien. Ahí me mostró el número, ¿lo ven? Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Me quedaron algunos sin ver o no? Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, ahí viene lo que yo les decía. El print, así solito, ¿qué hace? Muestra un número y pasa al renglón siguiente. Si yo pongo punto y coma acá, y lo ejecuto, lo voy a guardar primero y después lo ejecuto. ¿Ven? Me lo muestra de esta manera. Eso simplemente por haber puesto el punto y coma acá al lado, ¿ven? El punto y coma de acá me hizo que muestre uno al lado del otro. Si yo hubiera puesto sin el punto y coma, me pone uno debajo del otro y uno no lo puede ver. Ese sería el listado de todos los múltiplos de 7 que están entre 114 y 315. Profe, siempre se va a poner print i, que sería... Depende, lo que tengas que hacer. En este caso, ¿por qué? Porque el i va a ir de 114 a 315 y estoy usando la variable de contor como una variable también de conteo. ¿Está bien? Entonces, ese i, ¿qué es lo que va a hacer? En cada vuelta va a ir incrementándose de 115, 116, 117, y lo único que vas a hacer es mostrar el valor de i si resulta ser que es múltiplo de 7. No sé si te lo he dicho la pregunta. Sí, 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 sí. Está bien, no hay problema. Bien, ¿se entendió este programa? Y acá uno puede buscar todas las combinaciones que quieran, que sea múltiplo de este y múltiplo de este. Entonces acá habría que poner i mod 7 and i y ahí podrías poner otra otra condición más. Que sea múltiplo de 7 y aparte sea par. Miren qué hubiera pasado si era múltiplo de 7 y es par y aparte tiene que ser par. ¿Qué tendría que poner acá? Anótense que sería una combinación, ¿no? Una combinación de programas sería que sea múltiplo de 7 y aparte sea par. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá? Paréntesis. And y mod 2 igual 0. Ahí estoy pidiendo aparte que sea múltiplo de 2 también. Si lo ejecuto me debería mostrar menos. ¿Ven? Ahí que me mostró los múltiplos de 7 pero que aparte son pares. es decir, me están mostrando múltiplos de 14, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, le hago una consulta. Yo entré tarde porque estaba probando y entré tarde recién y me perdí la resolución de la anterior. pero yo lo hice y me funcionaba. ¿Cuál? ¿O cuál? No, no, el que dejó de tarea en el intervalo. El de las notas. Y me funcionó y pero una de las chicas me dijo que estaba mal. ¿Puede ser que lo haya hecho de otra manera y que igual funcione? A mí me sacó el promedio, profe. Yo creo que ya me equivoqué. Si te sacó el promedio ya está, te funciona. Probá con la cantidad de notas que metiste, probá con opciones, hacerlo con la calculadora y probá con la computadora y si te da, te da, está bien. Ah, ok. Buenísimo. A ver, uno puede hacerlo de diferentes maneras. No hay una única manera de hacerlo. Pero si es una estructura que implica, sí hay determinadas cuestiones que no hay que dejar de lado. Por eso, si bien son cuatro notas que ingresamos, no hagan input A, input B, input C, input D, porque no es la idea. ¿Se entendió? Sí, sí. Para hacer eso prefiero que hagan, que ingresen 24 notas. No, 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 está bien. Yo probé con cinco notas, metí así al revolio y cuando le, o sea, me lo aceptó, primero habían puesto mal el AC, porque yo puse AC igual AC sobre cinco, que había puesto las notas y no me tiraba, me tiraba promedio cero. Y después agregué AC más notas, dividido cinco. No, pero el dividido cinco tiene que estar al final de todo. Porque si no, te va a calcular el promedio en cada paso. ¿Cómo? No entiendo. No, al final de todo. A ver, para. ¿Lo tenemos por ahí? Si no, después lo busco en los videos, no se preocupen, no se preocupen. Está en el video, está grabado. Está grabado. Bueno, después lo miro. Listo. Después lo miro y veo que me equivoqué. Bueno, corto porque tenemos que empezar con la aplicada. Bueno, gracias, profe. Listo. Listo.